Juan Carlos, hablamos del debut de un Vasco que... Se rehabilitó, ¿no? Se rehabilitó y aparte puso en escena casi los mismos jugadores, pero algún colgadito como Meli. Hay algún que otro toquecito, sí, Meli que le dio una satisfacción importante porque marcó uno de los goles de la victoria de Boca, que fue arrolladora en el segundo tiempo. Vélez había empezado mejor, ganaba el partido. Situación parecida a lo que sucedió en el estadio de San Lorenzo con San Lorenzo y River. Ayer había hecho pie Vélez y parecía que el partido, una vez más, podía ser para el equipo de Liniers porque siempre representa esa posibilidad de contragolpear a la perfección, como lo suele hacer Vélez con muy buenos jugadores y muchos que vienen desde las inferiores. Allí el abrazo con el Turu Flores, el Vasco Arroa Barrena, se habrán encontrado varias veces en la cancha en Bocas Vélez, donde Vélez, recordamos, en esa década ganó absolutamente todo, después le tocó a Boca, por eso los enfrentamientos entre ambos, que hoy dirigen a sus respectivos equipos desde el banco de suplentes. Y lo iba a empezar a ganar Vélez con el gol de Correa. Vélez después se diluyó, metió, me parece que muy bien, los cambios el Vasco Arroa Barrena, conociendo en muy poco tiempo las características. Es verdad que Boca en algún momento iba a progresar en el campeonato, tiene los jugadores como para que así sea. Evidentemente, Bianchi nunca encontró el equipo ni los momentos, quizás estar un poco distante de la situación que vivía el plantel en el día a día. Bueno, iba a llegar el gol de Correa y después el empate del Catadías. Allí Boca fue absolutamente otro equipo, más allá de las variantes. Recordamos el ingreso después de Meli y de Chávez, justamente quienes marcaron los goles para Boca Juniors y revertir la historia como local para una contundente victoria por 3 a 1. Mientras reflejamos lo que son los cambios en el equipo, recordamos en Vélez el de Romero por Rolón, intentando modificar un poco la mitad de la cancha y después, bueno, lo que ya vimos, ¿no? En cuanto a la evolución, Boca fue un equipo mucho más sólido que encontró contundencia, que también le agregó a esto muy buen juego, al menos tratando por algunos pasajes del partido, situaciones que va a tener que quizá mejorar y que potenciará al Vasco Arroa Barrena. Allí la sesión de Giglotti para Chávez, que definió de manera impecable, fíjate la emoción del ex hombre de Banfield, que tuvo por suerte su chance y su gol. Un verdadero golazo le rompió el arco a Sebastián Sosa, que no imaginaba esa resolución del delantero que le diera tantas alegrías al equipo del Sur en el ascenso. Y hoy es figura, o intenta hacerlo, en este Boca que derrotó a Vélez por 3 a 1. El primero principal, la actitud, la intensidad y el compromiso que tuvieron es mérito exclusivo de los jugadores. En dos entrenamientos no podés cambiar la cabeza, no hacés mucho. Salieron algunas cosas, otras no. Más o menos fue el partido que pensábamos que iba a pasar. Tal vez en el primer tiempo estábamos muy acelerados con la pelota y si bien tuvimos situaciones, creo que nos faltó apoyar un poquito más a Jonathan. Pero bueno, ellos se encuentran con una buena jugada, un gol muy bueno, y supieron revertir la situación. Un entrenador dos días no hace, no haces nada. Esto es exclusivo mérito de los jugadores, el cambio de entrenador, la cabeza, hay un montón de factores, pero hoy festejaremos y ya mañana a las 10 a trabajar, a pensar en el jueves.